Hoy es un día también histórico para mí y para el pueblo por las dos cosas más allá de los lotes y esta parada que inauguramos en la cual se muestra todo el trabajo de mucha gente de acá de Alfonso que trabajó arduamente durante mucho tiempo para llegar a esto que vemos hoy me siento orgulloso realmente que en un año y ocho meses tengamos la presencia continua del Intendente que pueda venir a inaugurar obras al pueblo eso quiere decir que uno hace las cosas bien y que estamos respondiendo como el pueblo esperaba cuando empezamos a principios de gestión con el equipo de tierra y vivienda lo primero que pedí es poder conseguir lotes para que familias de nuestra comunidad puedan tener su vivienda el trabajo fue largo pero hoy tiene su fruto por eso hoy 13 familias más de nuestro pueblo van a tener su lugar para tener su vivienda y eso me enorgullece y es una de las metas que tenía como delegado y hoy se cumple lo mío fue gestión pero el trabajo lo hizo gente que dedicó tiempo de su vida dejando por ahí su trabajo de lado para formar esta parada que por ahí por ahí no era una prioridad que teníamos pero era un sueño que por ahí surgió de dos o tres cabecitas y hoy lo podemos concretar y lo podemos mostrar a todos esto yo voy a agradecer primero y principal a una nueva arquitecta que tenemos en Alfonso Florencia Bomboni que ella fue la que ideó todo esto un día llegó a mi casa con esta idea y en conjunto con Alfredo Vigia como que fue el que montó esta estructura a la cual estoy muy agradecido porque siempre está dando una mano al igual que Lito que Oscar Crosensi toda la cooperativa que continuamente nos están ayudando nos están dando una mano para el crecimiento continuo del pueblo es para lo que trabajamos es para lo que estamos nosotros en mi lugar es para lo que me dijeron somos conscientes que falta mucho esto es un camino largo pero día a día le vamos a sumar algo más a este pueblo esto es una vista de y lo que refleja al pueblo para la afuera somos privilegiados en contar con estas obras y que se den estos pasos importantes y yo como delegado estoy muy contento y tranquilo que estoy haciendo las cosas con moderación y como las tengo que hacer realmente para nosotros desde la Secretaría de Tierra y Vivienda es una nueva alegría que tenemos en una serie de actos y de entregas que venimos haciendo a lo largo de distintas localidades del partido de Pergamino primero en el convencimiento de que Pergamino no es solo la ciudad cabecera por ahí donde vivimos nosotros sino que estamos absolutamente convencidos de que el partido de Pergamino como reza en nuestro nuevo logo del municipio son cada una de las localidades y la hacemos con cada uno de los pergaminenses que son también ustedes así que nuestra mirada está centrada no solo en la ciudad sino en aquella de cada una de aquellas 12 localidades que hacen que Pergamino sea lo grande que es así que era importante para nosotros a partir del del planteo que nos hizo en su momento Juan Pablo de empezar a trabajar en la posibilidad de generar tierra con servicios y servicios general lotes también en Alfonso francamente nosotros no lo teníamos como una demanda por eso quiero reconocer la visión y el trabajo generado por el por el delegado municipal por Juan Pablo y de esta manera empezar a trabajar en un relevamiento que como bien decía él nos viene llevando más de un año haciendo los trabajos que tenemos que hacer para poder generar por un lado la tierra y por otro lado el listado de personas que tienen la necesidad de acceder a la tierra a valores razonables así que hoy para nosotros es un gran día de la misma manera que lo es para ustedes y queremos que esta alegría que hoy ustedes sienten pueda ir encadenándose como decimos siempre concatenándose con otras familias porque a partir del aporte que ustedes van a hacer como recuperación del valor de estos lotes van a ir a nutrir nuestro fondo municipal de vivienda y va a permitir que accedamos a comprar más tierra y a generar más infraestructura para mejorar la calidad de vida de aquellos que acceden a su terreno y hoy ustedes son un eslabón más que se encadena en este gran proyecto que es Solares así que felicitarlos y esperar que podamos seguir desarrollando para adelante esta política de Estado que es Solares un orgullo trabajar con un equipo que entiende que la gente necesita de nuestro trabajo permanente quizás no nos van a ver en algún acto político y si se hace quizás no va a haber ninguna de estas caras ahí dando vuelta pero si cada vez que tenemos que trabajar adelante los vecinos esa es un poco la función nuestra y para eso nos hemos incorporado en la política sabemos que se hacen muchas cosas se trabaja en muchas áreas pero el tema de la tierra es un tema esencial y que todavía no hemos terminado de resolver digamos tenemos tierra para entregar a nuestros vecinos tenemos vecinos que pretenden los suelos y si bien nosotros podemos adjudicarlo aún nos falta dar una vuelta que tiene que ver con la escrituración esto la gobernadora está tratando de buscar alguna alternativa distinta porque en realidad si tenemos los títulos hoy con los nuevos Procrear casi que estamos muy cerquita de tener una vivienda propia y pagarla como se hace en cualquier lugar del mundo que se pagan a 30 o 40 años entonces la familia paga un alquiler paga una vivienda y cada uno tiene su propiedad bueno ese es un pasito que todavía nos falta pero nosotros del municipio a través del plan este solar lo que hacemos es empezar a comprar hemos comprado bastantes lotes grandes digamos compramos de fracciones importantes o sea que tanto la ciudad como los pueblos vamos a ir entregándole los lotes para que los vecinos empiecen a construir con la ciudad con la ciudad con la ciudad